Descarrilamiento de un tren en India. El accidente ocurrido el miércoles en el estado de Bihar dejó al menos cuatro personas muertas y un número no especificado de heridos, de acuerdo con la prensa local. La agencia noticiosa ANI también informó de cuatro muertos. El tren venía a velocidad normal, pero de repente escuchamos un ruido fuerte y una columna de humo salió del tren. Corrimos para ver qué pasaba. Vimos que el tren había descarrilado y estaba en mal estado. Si vemos, estos autocares fueron los más dañados, pero incluso los compartimentos generales que tienen asientos en el interior se han roto y se han desprendido. El tren que salió de Nueva Delhi se descarriló en la intersección Kamakia en el estado de Assan, según reportes del diario Times of India. Nuestra prioridad es brindar seguridad y salvar vidas, brindar tratamiento médico al mayor número posible de personas. Esta es nuestra prioridad, para que aquellos que están atrapados puedan ser rescatados lo antes posible. En este esfuerzo todos estamos unidos y estamos siguiendo de cerca nuestro progreso. Otros medios indicaron que algunos heridos fueron llevados al hospital, pero todavía se desconoce el número total de lesionados.